hola a todos y bienvenidos a una comparativa entre dos móviles que están actualmente pues bastante asentados en el mercado hemos tardado en hacerla pero bueno ya la tenemos aquí tenemos al samsung galaxy s 5 en la parte izquierda de la pantalla y el nexus 5 en la parte derecha como vemos son terminales bastante similares tanto en tamaño como en prestaciones los componentes de hardware son bastante similares teniendo el samsung galaxy s 5 un procesador snapdragon 805 a 2,5 gigahercios mientras que el nexus 5 apuesta por un escalón inferior con un snapdragon 800 a 2,26 gigahercios las pantallas son bastante similares también 4,95 en el caso del nexus 5 y 5,1 pulgadas en el caso del samsung galaxy s 5 full hd para ambas y bueno pues con la diferencia de que el samsung galaxy s 5 incorporaría un panel super amoled mientras que pues el nexus 5 se quedaría con un lcd con true hd y ips aunque bueno a ambos más o menos se verían bastante similar es indudable que el samsung galaxy s 5 pues aporta unos mejores colores y también pues una mayor intensidad y riqueza a las imágenes mientras que el nexus 5 no es que se quede muy atrás aunque sí que ofrecería por ejemplo menor brillo en abierto la verdad es que el samsung galaxy s 5 nos ha sorprendido bastante sobre todo si tenemos en cuenta que es un panel super amoled y la verdad es que se ve bastante bien en exteriores incluso en la luz del sol en cuestión de diseño y de dimensiones vemos que el samsung galaxy s 5 pues le gana siendo en el nexus 5 bastante más compacto y con un acabado pues bastante con un tacto de goma que se agarra muy bien a la mano mientras que el samsung galaxy s 5 apuesta por el diseño que sigue la línea de galaxy con un borde en similar pues en similar metal que la verdad es que personalmente a nosotros nos parece bastante feo y bueno pues la cara posterior también con un acabado en goma que bueno no es que le quede nada mal eso sí por ejemplo pues el samsung galaxy s 5 incorporaría pues protección contra el polvo y el agua cosa que el nexus 5 pues evidentemente no tendría y esto pues nos ha parecido bastante práctico aunque bueno tendremos que sufrir el estar constantemente quitando la tapa para recargar y sobre todo teniendo especial hincapié en que la tapa posterior del samsung galaxy s 5 quede bien encajada porque si no entraría el agua en el caso del nexus 5 tendríamos una cámara de 8 megapíxeles con su flash led aquí debajo y en el caso del samsung galaxy s 5 tendríamos también su cámara aunque bueno de 16 megapíxeles vemos que también pues abulta bastante más del cuerpo del teléfono incluyendo también pues una un flash led e incorporaría también pues el sensor de para medir los latidos y bueno pues tampoco encontramos excesivamente práctica esta función al menos no si pues mientras no seáis deportistas y os miráis constantemente pues sobre todo al principio y al final de cada pues de cada tanda de cada carrera las pulsaciones en cuestión de cámaras y que podemos decir que el samsung galaxy s 5 pues está a un nivel bastante superior que el nexus 5 la cámara pues no solamente aporta mayores dimensiones como es el caso después de los 16 contra 8 megapíxeles que son el doble de tamaño sino también pues nos ha parecido bastante mejor en las tomas ofrece pues unas tomas bastante más realistas y sobre todo espectaculares con la luz del día el nexus 5 no podemos decir que sea una mala cámara y google pues se ha esforzado bastante en este aspecto pues con las últimas actualizaciones aunque bien es cierto que pues se quedaría bastante por detrás del nexus del galaxy s 5 sobre todo también en la interfaz de cámara podríamos ajustar pues todo prácticamente todos los valores para la fotografía mientras que bueno pues en el caso del nexus sí que tendríamos diferentes modos incluyendo pues un modo posterior para ajustar el refocus pero bueno no podemos decir que sea tan completo como es en el caso del samsung galaxy s 5 si hablamos en cuestión de funcionamiento si que es cierto que el nexus 5 pues prácticamente puede barrer al samsung galaxy s 5 touch width pues se queda bastante por detrás en cuestión de rendimiento si hablamos pues de interfaz y sobre todo pues de sistema ambos incorporarían la misma versión de sistema actualmente que es 4.4.2 no hemos actualizado el nexus 5 a una versión superior precisamente pues para hacer esta comparativa el nexus 5 incorporaría pues la rom de serie simplemente con pues cambiando algunos detalles estéticos que hemos cambiado como por ejemplo los botones y algún que otro detalle veíamos que nada más desplegar lo que es la barra de notificaciones samsung galaxy s 5 pues incorporaría toda pues la cantidad de botones viéndose también mucho en lo que es los ajustes del dispositivo donde pues el samsung galaxy s 5 incorporaría unos menús exageradamente complicados con todas las opciones a las que habría que buscar entre todas ellas para encontrar alguna concreta mientras pues que en el nexus 5 ya conocemos la en el menú de serie del teléfono y bueno pues como hemos dicho kitkat para ambos escribimos por ejemplo cuadrán vamos a ver si tenemos aplicaciones en segundo plano vemos que sí las quitamos como vemos pues el samsung galaxy s 5 incorporaría los botones fuera de la pantalla con el botón home físico tan habitual y los dos ápticos en la parte tanto izquierda como derecha aquí tendríamos el botón de últimas aplicaciones abiertas y aquí el de retroceso el botón de menú pues se cae evidentemente mientras que en el caso pues de los nexus como siempre tenemos los botones virtuales incluidos en pantalla con el botón de home el de retroceso y el de últimas aplicaciones abiertas abrimos cuadrán podemos apreciar la diferencia de rendimiento habiéndolo pues cargado antes el nexus 5 que el samsung galaxy s 5 y corremos el full benchmark vemos que el nexus 5 ya terminado ha concluido ligeramente por encima del samsung galaxy s 5 un segundo más o menos más rápido sacando pues el nexus 5 12.130 puntos mientras que el samsung galaxy s 5 ha sacado ocho mil trescientos veintiocho ahora vamos a realizar el test de antutu y arrancamos el test el nexus 5 ya ha concluido los test se quedaría en treinta y un mil ciento dieciséis puntos mientras que el samsung galaxy s 5 ha sacado veintio veinte mil ochocientos sesenta y cinco ya vemos que en cuestión de rendimiento puede ser dispar ya ya sabemos que los test de benchmark tampoco es que digan excesivamente mucho de todo lo que tiene que ver pues con el rendimiento general del teléfono evidentemente lo que es la interfaz sufre mucho en cuestión pues del samsung galaxy s 5 todos sabemos que touch width pues es excesivamente pesado samsung carga demasiado pues con software añadido todo lo que es pues su sistema aunque bueno no podemos no podemos negar que supone pues un atractivo para aquel que busca algo más dentro del teléfono pues trayendo de serie multitud de aplicaciones y de funciones como por ejemplo pues está el podómetro que vendría incluido pues con es gel otro tipo de aplicaciones descargables que podemos también pues bajar desde la propia tienda de samsung también podría ser el sensor de huellas cosa que bueno pues en el galaxy en el nexus 5 no tendríamos podríamos decir que google pues prescinde todos los valores añadidos para presentar un teléfono que es ligeramente pues más barato aunque bueno el galaxy s 5 está bajando exageradamente de precio también hay que tenerlo en cuenta si arrancamos un navegador para hacer pues una prueba navegando la velocidad de carga pues depende evidentemente del wifi al que estamos conectados está sirviendo pues la misma información ambos teléfonos vemos que el comportamiento pues en pantalla es muy similar en ambos la respuesta al toque también es muy buena quizá podríamos decir que el samsung galaxy s 5 es algo mejor pudiendo interactuar con la pantalla pues tanto con guantes aumentando la sensibilidad como también con punteros de metal podríamos utilizarlo pues con una punta de metal o incluso con un cuchillo si lo estamos tocando con los dedos sería sensible hasta ese punto tampoco es que se diferencien excesivamente al voltear pues la pantalla cambiando de orientación en y bueno pues podemos decir que realmente son dos dispositivos de alta gama que funcionan básicamente igual sí que aporta pues una mayor experiencia de uso sobre todo si queréis pues añadidos a los propios del sistema en el caso del samsung galaxy s 5 el nexus 5 pues siempre tendréis una experiencia más pura con android que siempre pues habrá muchos que valorarán esta opción con respecto pues algo tan recargado como esto en el samsung galaxy s 5 el nexus 5 sí que es cierto que va bastante más fluido que el samsung galaxy s 5 siempre teniendo en cuenta que son detalles mínimos para dos teléfonos de altísima gama pues que como todos sabemos realmente pues son tan potentes como versátiles y capaces pues de arrancar cualquier aplicación o juego de la tienda esperamos pues que os haya gustado esta comparativa entre el nexus 5 y el samsung galaxy s 5 y esperamos pues que pues la leáis también en nuestro blog en faxandrex.com que la publicaremos en texto y 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